En Conexión Abierta Conexión Abierta Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 Como mejor radio nativa digital Conexión Abierta Nuestra forma de hacer radio Damas y caballeros Su atención por favor Aquí comienza Amor por la radio Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Me encontré, me encontré y me desperté En este mundo más fuerte es el amor Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, hola Hola, hola Siempre el problemita con el micrófono de último momento ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, con frío Más frío que la semana pasada Tremendo 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 Pero es salir un segundito y se le congelan las manos Es increíble La verdad que sí Están todos con esto de a ver si caen unas gotitas de nieve Por acá, por estos pagos Hace varios días que se habla Pero el 2007 fue, ¿no? 2009 de julio de 2007 Exactamente Yo lo que sí recuerdo Lo que sí recuerdo de ese año Pero que me quedó grabado a fuego Es que hacía un frío Pero desde temprano Ya a fines de abril había empezado un frío Porque me acuerdo de ese día que nevó Yo pensaba, tiene que nevar con el frío que está haciendo Pero este año Nosotros hace una semana que tenemos frío Porque en realidad hemos tenido un otoño bastante tranquilo En cuanto a los fríos Una temperatura medianamente soportable Pero ahora se vino con todo Tremendo Bueno ¿Con qué vamos hoy? Contame Yo ya sé que la canción de amor en clave de sol Tiene que ver con la efeméride Eso yo ya lo sé Tiene que ver con la efeméride Vamos a hablar de Sí Vamos a hablar de Sanex Superi Por supuesto Vamos a recordar a su obra maestra Que fue El Principito Su obra literaria Pero también fue aviador Sanex Superi Vos sabés que Voy a confesar Atención Atención Primera Una confesión en amor por la radio Lo voy a decir porque Estamos entre amigos Así que yo no creo que Algunos se reirá Pero es cierto lo que voy a decir Vos sabés que yo Me enteré de grande Pero de grandote ¿Se entiende? No es lo mismo ser grande que grandote Ya me enteré siendo grandote Que Sanex Superi Fue aviador Mirá lo que te digo Porque yo siempre lo tuve como el escritor del principito Y ya era grandote cuando me enteré que era Que había sido aviador ¿Vos sabés cómo me entero? Resulta que voy a A comer A uno de los restaurantes De la costanera Que aquí en Buenos Aires Nosotros decimos donde estaban los carritos Los carritos de la costanera Para los que no son de Buenos Aires Si no se escuchan Les cuento que La costanera Que es del río de la plata En Buenos Aires Está frente al aeroparque De Buenos Aires Donde termina el aeroparque En una de sus puntas Empieza una zona también costera Que se la conoce como la zona de los carritos Porque antiguamente había carritos Donde te vendían pancho y choripanes Con la parrilla Y hoy en día hay restaurantes Que son Son de categoría ¿No? Bueno, yo había ido a comer Con unas personas A uno de ellos No voy a decir cuál Era un tenedor libre No me acordaba Dónde quedaba Y pregunté Y me dijeran Siga el bovino Más claro no lo puedo hacer Donde fui a comer ¿Siga el qué? Perdón Siga el bovino Ah, sí, sí Está bien Está claro Está clarito Y con las personas Que estábamos ahí Una pide un vino blanco Y le traen un vino Que decía Sanixuperi Y tenía el dibujo De un avioncito Y yo digo ¿Qué tendrá que ver el avioncito? Pero bueno Le hubieran puesto un librito Bueno, y ahí Yo esto mismo Lo dije en voz alta Y me miraban como diciendo San Palastorta ¿No sabés qué fue aviador? Así que ahí me enteré Y ya era grande Pero bueno Todo esto para decir Que vamos a hablar De Sanixuperi Si me permitís Lo mío es peor Porque yo me enteré Que Sanixuperi Antoine Era aviador En el ciclo anterior Que hacíamos En FM Boedo Cuando también En algún momento Hicimos La efeméride De este mismo Personaje De la historia Y yo me enteré ahí Que era aviador Así que La verdad que Estamos los dos En infracción Y a ver Por ahí anduvo Es lo que yo te cuento No mucho antes Bueno Aprendimos Hoy la gente Va a aprender Un poquito más Entonces De Sanixuperi Yo voy a hablar De Lord Kelvin Que Se llamaba en realidad William Thompson Que fue un físico Irlandés De Irlanda del Norte A quien le debemos O sea Vamos a hablar De unas cuantas cosas Pero a quien le debemos Los famosos grados Kelvin Un día como hoy Por ejemplo Que acá en Lanús Recién me fijé Hacía 7 grados 7 grados Celsius Pero Si lo llevamos A grados Kelvin Estaría haciendo 280 grados Kelvin Acá en Lanús Así que bueno Así nos creemos Que hace un poquito Más de calor ¿Y para qué se usan Los grados Kelvin? Eso es lo que vas a contar Después Por ejemplo ¿Para qué se usan Los grados Kelvin? Por él Bien 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 Bueno De la música Ya hablamos En algún punto De la música hablamos Y Y para el bloque De amor por la naturaleza Vamos a hablar un poco De lo que tiene que ver Con la contaminación acústica Contaminación sonora Que en las ciudades Como en las que vivimos nosotros Es Es bastante Es un problema Por ahí no se lo tiene Tanto en cuenta Como lo que es La contaminación del aire Del agua Pero la contaminación sonora Trae varios problemas también Vamos a hablar Un poquito de eso Por supuesto Yo tengo algo que Todos creemos Y hay una investigación Que se está llevando a cabo Que no es concluyente aún Pero vos no me vas a decir Que nunca viste un perro Y dijiste Mirá Se está riendo Sí Por supuesto Bueno Bueno nada Uno lo piensa Lo crea habitualmente Y bueno Ahora hay un estudio En el que se está investigando Y sugiere que Algunos animales Se podría llegar a decir Que se ríen De verdad Según cierta conducta Cierto patrón Que se observa Así que vamos a hablar de eso Y bueno Y bueno Para cerrar Tenemos Vos Me trajiste una canción Del recuerdo Que Sin adelantar Por completo Cuál es la canción A menos que quisieras decir algo No sé ¿Querías decir algo Sobre eso? No, no Continúa vos Sorpresa Nosotros lo vamos a Es el famoso Cierro infantil O sea Nosotros vamos a escuchar Esa canción Interpretada por Interpretes Valga la redundancia Que tienen que ver Con el ámbito infantil Sin embargo Estuve investigando Y esa canción Que vamos a escuchar Al final del programa Es una canción Cuyo origen Es completamente distinto Fue interpretada En tango Bueno Por Hugo del Carril Es una canción Argentina De los años 40 Y Que Hubo algo que me sorprendió mucho Porque En el gobierno De El primer gobierno Del general Juan Domingo Perón Esa canción Fue prohibida Fue censurada Porque Su letra Podría llegar a ser Algo picaresca Y fue censurada Viste vos La letra completa De Mambrú Se fue a la guerra Es una terrible Es terrible Yo no sé Cómo a un nene Podían cantar Mambrú Era para tirarse De la ventana Yo creo que Si alguno vivía En un piso alto Se suicidaba Después de escuchar Mambrú Terrible la letra En algún momento Pensamos nosotros En pasarla Te acordás Y dijimos No No Pero uno Cuando era chiquito Cantaba lo que le cantaban Sus abuelos O sus padres Pero claro Seguro De costumbre De Italia Y lo que sea Así que la verdad Que nos quedamos con eso Te preguntaba antes Si estabas seguro ¿Estás seguro? De todo lo que me dijiste ¿Estás seguro? ¿Con respecto a qué? Todo Cualquier cosa Que hayas dicho hasta ahora ¿Estás seguro? Sí Estoy seguro Sí Bueno Está bien Pero tenés que tener cuidado Porque seguro Se lo llevaron preso Chao Está muy bien Hasta la próxima Bueno Déjame meterte De la pavada De Chicho Antes de arrancar Dale Dale Esto ya lo habíamos hecho Hace algunos años Pero vamos de vuelta La famosa frase Aseguro Se lo llevaron preso Me puse colorado Bueno La expresión Aseguro Se lo llevaron preso Perdió El sentido original Y Hoy por hoy Se la entiende Cuando Es como decir Nadie está libre De De equivocarse De dar un mal paso De cometer un error Nadie está libre Pero En su origen Esto Esta frase Aseguro Se lo llevaron preso Significaba Otra cosa Y de ahí viene Ocurre que En la España medieval Existía una cárcel En el poblado De Segura Famosa Por albergar Gente De buen pasar Y por presentar Un régimen Disciplinario Bastante blando Inclusive La permanencia De los convictos Solía ser Muy breve En comparación Con otros centros De reclusión Cada vez Que una persona Era trasladada A esa cárcel Se pensaba Que no tenía Mucho que temer Así que Se acuñó La frase Asegura Lo llevaron preso Para indicar Que la pena O el castigo Sería menor De lo que Efectivamente Se merecía El delincuente O en un sentido Más amplio Para cuestionar O denunciar Una sanción Mucho más leve De la que Debería haber sido Ese es el origen Nosotros lo usamos Distinto Pero en verdad Era asegura Asegura Penitenciaría Penitenciaría No, ¿cómo se dice? No importa La cárcel De El poblado De Segura Se lo llevaron preso Y eso era Como decir Es injusta la pena O fue más leve De lo que Debía ser O seguro Que es una cárcel Una cosa así Ese es el origen De aseguro Se lo llevaron preso Ahora sí Vamos con O sea que es Es femenino Es asegura Sí, sí La original Sí Nosotros la adaptamos Y le cambiamos El significado Por completo Pero bueno No importa Vamos con la presentación ¿Te parece mejor? Amor por la radio Todos nacemos puros Y lloramos Y nos endurecemos Con los años Nadie domina El miedo Sin pensarlo Y lo superaremos 87 Con la conducción De Diego Batista Y quien les habla Gabriel Chichone La colaboración En redes sociales De Adriana Rufiner Y Claudia Batista La canción Que recién escuchamos De apertura Es de alquimistas Leo y Estefanía Y en la operación técnica Está Mika Stuchinski Yo veo al futuro A repetir el pasado Pero no ser de grandes Novedades Y el tiempo lo va El 30 de octubre ¿Sabes lo que sucedió? El 30 de enero El Mahal Asumida La presidencia El doctor Raúl Ricardo El día 13 de diciembre Benjamín Solari Parra Un día como hoy Hace 83 años Arón Presley Nació un 8 de enero De 1929 Martín Un día como hoy 21 de enero Y un día como hoy Bienvenida Efemérides En 3 2 1 Bueno, muy bien Y a quien seguro No se lo llevaron preso Pero por poco Fue A este Hombre Que ya anunciamos En el comienzo Del cual íbamos a hablar Anthony De Saint Exupery Que nació en León En el año 1900 Que fue novelista Que fue aviador Y que Para aprender el oficio De aviador Entró en la escuela militar De aquel tiempo La escuela militar Pero Pero qué pasó La familia ¿Sabes de quién se opuso? ¿Sabes qué familia se opuso A que él siguiera adelante Con su carrera militar Como aviador? La familia de la novia Viste que dicen Que suelen torcer todo Lo torcieron Y el hombre ¿Qué hizo? Desistió Se dedicó A escribir Y a otros oficios Que le gustaban también Pero principalmente A escribir Hasta que En el año 1926 Finalmente Ya pasada Por supuesto La primera guerra mundial Y en todo ese conflicto Que existía en Europa Pre-segunda guerra Consigue Su primer contacto Como Su primer contrato Como Aviador Este civil En una En una asociación De aviación De aquel tiempo En Francia Estamos hablando De los primeros tiempos De la aviación mundial Obviamente En Francia también Y a partir de ese momento En cada escala Que él hacía Como aviador Hacía Una historia De sus experiencias O sea Narraba cada historia Por supuesto Con un tono de novela Y siempre dramático Pero iba escribiendo Absolutamente todo Escribió muchas novelas Incluso Estando en Buenos Aires Escribió Él estuvo en el año Del 1929 Al 31 Estuvo en Buenos Aires Y escribió Vuelo nocturno Esa fue la novela Que escribió Ya Durante La segunda guerra Por supuesto Lo convocaron Ahora sí Como Como piloto de guerra Luchó Como parte De la aviación francesa En distintas misiones Todas peligrosas Tuvo accidentes Como aviador Tuvo accidentes Que les pudieron haber costado De la vida Y la verdad que Se salvó Como aquel que tuvo En el desierto Del Sahara Donde estuvo Cuatro días Casi muere De hambre Y de sed Y finalmente Fue rescatado Por un Habitante Ahí Un meduino Cuando cae Francia En la segunda guerra Se marcha Que queda A manos De los alemanes Se marcha A Estados Unidos Donde contó Toda la experiencia Que había vivido Como piloto En la obra Que lleva Ese título Piloto de guerra Se llama Ya estando En Estados Unidos Inicia un periodo Que podríamos decir Podríamos decir Que inicia Un periodo Como de meditación Como que empieza A reflexionar Sobre todo Lo que Le fue sucediendo A él en la vida Cómo ve el mundo Empieza a imaginarse Un futuro Para la humanidad Mucho también Sobre Reflexiona Sobre El respeto Entre los mismos hombres O la falta De respeto Entre ellos Y así nace La obra maestra Que trata un poco De todo esto Lo pinta de alguna forma Que es Ya sabemos El principito Escrita En 1943 Que es una fábula Infantil Que tiene un contexto Lírico Que está ilustrada Por él mismo Eso es importante También Y que por supuesto Tuvo fama mundial En el principito En el principito De la firma Haber conocido A ese singular Personaje Que le da el título Que le había conocido A este personaje Que le da el título Del libro Pero que lo conoció Seis años atrás ¿A dónde? Justamente ahí En el desierto Del Sahara A partir de ese accidente Que tiene Bueno, ya conocemos La historia del principito Que procedía De un asteroide Que era tan pequeño Que uno podía Desplazar la silla Hacia atrás Y ver Todo el horizonte Un día brotó Del suelo Una rosa Creo que esto Es por ahí El recuerdo Que todos más tenemos De los que leímos El principito Se enamora de ella De la rosa Pero no pudo Soportar el orgullo Y la presunción Entonces decidió Abandonar Ese asteroide Donde estaba Y emprendió Un viaje Que lo llevó A distintos planetas Donde vive Distintas historias En cada uno De ellos Conocía a un personaje Distinto Y cada uno De esos personajes Va encarnando Como un defecto humano Como un ego Podríamos decir Porque está la vanidad En otro el egoísmo En otro la ambición Defectos humanos Finalmente El principito Donde llega a la tierra Donde descubrió Consternado Que su rosa No era la única Del universo Y entabló Amistad con un zorro Y después Con el narrador Todos los simbolismos Que tiene la obra El desenlace De la historia Transforman al libro Obviamente En una Podríamos decir Una indagación En lo que tiene que ver Con el amor Y la amistad Principalmente El amor En 1943 Vuelve a Francia Todavía estaba la guerra Pero ya había Se había iniciado El proceso De resistencia Ya los franceses Habían empezado A generar Sus Sus bandos Para tratar De doblegar Al ejército alemán Y ya se estaban Juntando con los aliados También Ingresa nuevamente A la fuerza Aérea Y lucha En África del Norte A partir de entonces Retoma Todas las misiones Que tenía anteriormente Las misiones Que le habían dado Anteriormente Las vuelve Es como que las vuelve A retomar A empezar a luchar Por los lugares Que Francia Había perdido En el transcurso De una de ellas En el año 1944 Y este es el final Su avión Desaparece En el Mediterráneo Y así termina La vida De Saint-Exupéry Desapareció En un vuelo Desapareció Hay dos hipótesis Sobre esto Una es que Obviamente Un accidente aéreo Que en aquellos tiempos Por ahí no se podían registrar Y el otro era Un problema Que él tenía Con Charles de Gaulle Que era el militar Que llevaba adelante La resistencia francesa Y que después Se convierte Finalmente En presidente De Francia Y que hizo de Gaulle Declaró públicamente Que Saint-Exupéry Lo apoyaba A Hitler Hizo que se prohibieran Todas las publicaciones De sus obras Y obviamente Le puso a todo el pueblo En contra Y esto lo devastó Porque encima Ya tenía algunos Problemas económicos Así que la segunda hipótesis Claro La segunda hipótesis Es la de un suicidio Que él mismo se suicidió Se tiró al mar Amarizó El tema es que Saint-Exupéry Estaba en contra Pero de Gaulle Porque lo consideraba Un arrogante Y que su ambición La ambición Que él tenía Política Superaba A todo bienestar Que podía A ver La lucha de Gaulle No era por el bienestar Del pueblo francés Sino por llevar adelante Su ambición política Pero no estaba Pero él estaba A favor de Francia Luchaba por Francia No estaba a favor de Hitler Bueno Este es el final De la vida De Saint-Exupéry Que hay un misterio Hace algunos años Se han encontrado Los restos del avión Que verdaderamente Determinan que era Este Los restos del avión De él Pero ya Estamos hablando De 50 años después Y algunos rastros Quiero terminar Compartiendo algunas frases De aquel libro Claro Estás esperando eso Porque es Claro Hay frases que son Creo que son De las más Importantes de la historia Algunas Sí Una Una dice así Eres el dueño De tu vida Y tus emociones Nunca lo olvides Para bien Y para mal Estar atento Siempre Fue el tiempo Que pasaste Con tu rosa La que la hizo Tan importante El tiempo Que pasaste Con ella No ella en sí Sino el tiempo Que vos La experiencia Que tuviste con ella Todas las personas Mayores Fueron al principio Niños Esto es algo Que a veces Muchos nos olvidamos Hoy tuvimos una charla Por ahí En un grupo Que compartimos De whatsapp Y no nos cuesta mucho Acordarnos De cuando éramos niños De los que sufríamos Lo que no nos gustaba ¿No? Totalmente Tiene mucho sentido Yo le doy este Escucha esta No se ve bien Sino con el corazón Lo esencial Es invisible A los ojos No se ve bien Sino con el corazón Escucha esta Una pila de La frase Sí Esa es una gran frase Sí Esta es más o menos igual Porque está apuntada Hacia el mismo lado Dice Una pila de piedras Deja de ser Una pila de piedras En el momento En que una sola persona La contempla Concibiendo Por dentro La imagen De una catedral Interesante Otra Ah, querés Que reflexionemos Sobre esta Bueno Es lo que uno Quiero entenderla Y yo entiendo Que hay que mirar El interior También de las personas Uno ve a una persona Pero dentro del corazón Hay otra cosa Lo que vive en su corazón No siempre Lo que se ve por fuera Totalmente Y uno también El mundo entero Se aparta Cuando ve pasar A un hombre Que sabe a dónde va El mundo entero Se aparta Cuando ve pasar A un hombre Que sabe a dónde va El estar decidido Tomar una decisión Finalmente No hay nada Que eso te interponga O tal cual Y respetar Además Si el mundo entero Se aparta Es porque respeta La decisión O respeta Al valor De esa persona Que tomó la decisión ¿No? Si Y uno Si tiene obstáculos Lo supera Porque está Completamente decidido Tiene un objetivo Claro El amor Es lo único Que crece Cuando se reparte Ah Esta El amor Es lo único Que crece Cuando se reparte Si quieres Comprender La palabra Felicidad Tienes Que entenderla Como Recompensa Y no como Fin Es la recompensa No el fin La felicidad Esto podríamos hablar Una noche entera Sobre esto ¿No? Es una locura Odiar Es una locura Odiar A todas Las rosas Solo porque Una te pinchó Es como Renunciar A todos tus sueños Solo porque Uno de ellos No se cumplió Brillante Vamos con las últimas Si queremos Un mundo De paz Y de justicia Sobre esto Reflexionaba Él Había vivido Todo el proceso De la guerra El perder Su país Se había ido A otro país Reflexionaba mucho Sobre esto Si queremos Un mundo De paz Y de justicia Hay que poner Hay que poner Decididamente La inteligencia Al servicio Del amor Si queremos Un mundo De paz Y de justicia Hay que poner Decididamente La inteligencia Al servicio Del amor Inteligencia Al servicio Del amor No al servicio Debe estar Al servicio Conócete A ti mismo Y podrás Comprender Mejor A los demás La perfección La perfección Se consigue No cuando haya Más que añadir Sino cuando No haya Nada más Por quitar Las últimas tres El lenguaje Es fuente De malos Entendidos El lenguaje Es fuente De malos Entendidos No hablar De más Hacer silencio Cuando no tenés Que hablar Yo hoy diría El whatsapp También es Fuente de malos Entendidos Ni hablar La huida No ha llevado A nadie A ningún sitio Y esto tiene que ver Cuando Cuando huís Del problema El problema Te va a perseguir Y va a estar Siempre En algún momento Te lo vas a volver A topar Vamos con la última La pura lógica La pura lógica Es La ruina Del espíritu Sanexuperi Brillante Genial Brillante Puedo agregar Una que Que vi por ahí Que estaba viendo Si la decías O no la decías Dijiste algo similar Pero La agrego Dice El verdadero amor Es inagotable Cuanto más das Más tienes Y si vas a extraer De la verdadera fuente Entre más extraes Más abundante Es su flujo Cuando te entregas Recibes más De lo que das Nada Es Brillante Compartilo Como hiciste La semana pasada En las redes sociales Como compartiste Las frases Está buenísimo Está buenísimo Bueno Lo mío Es un poco más Terrenal Pero Pero vamos con Lord Kelvin Que en realidad Se llamó William Thompson Que nació Un 26 de junio Del año 1824 En Belfast Irlanda del Norte Fue un físico Matemático Inventor E ingeniero Pionero De la física moderna Y fundador O uno de los fundadores De la termodinámica Vos antes me preguntabas Que se medía Con los grados Kelvin Y no se mide La temperatura Ambiente Sino que Se mide Se utiliza Para los colores O para Medir el Si No lo sé explicar bien Lo leí Y no lo sé explicar bien Pero a ver Ah Los rayos de la luz Los rayos Los rayos de la luz ¿Se utiliza con Kelvin? O estoy diciendo Dice Se utilizan En iluminación Para medir La temperatura De color De una bombilla Cuanto más Alta sea La clasificación De Kelvin Más blanca Será la luz O sea Seguramente Sí Pero bueno No era igual De eso puntualmente Lo que quería hablar Pero lo busqué Porque me lo preguntaste Y tenía que Tener alguna respuesta Para Por lo menos Para sacarnos la duda Bueno Lord Kelvin Dirigió la construcción Eléctrica En el proyecto De cable telegráfico Transatlántico Estamos hablando De 1824 Nació Habrá sido Alrededor de 1840 El cable Telegráfico Transatlántico Que unía Irlanda del Norte Con Terranova Canadá Y para ello Retomó De forma práctica Las ideas De Michael Faraday Sobre las ideas De fuerza Y distribución De la carga Eléctrica Lord Kelvin O Thompson Tenía intereses En la marítima Y entre 1873 Y 1878 Perfeccionó El diseño De la brújula Para hacerla Independiente Del movimiento Del barco Durante las tempestades En 1848 Realizó Una de sus Contribuciones Más grandes La creación De la escala Termodinámica Para medir La temperatura Estableciendo En un cero Absoluto Situado En menos 273 grados Celsius Esta escala Es conocida Hoy como La escala Kelvin O sea Cero grados Celsius Es menos 200 Perdón Cero grados Kelvin Es menos 273 Grados Celsius Además Realizó Estudios De astronomía Trigonometría Hidrodinámica Electricidad Conducción Térmica Descubrió La magnetor Magnetoresistencia Describió Las propiedades Térmicas Del vapor Y su aplicación A las máquinas De vapor Y comprobó Que el punto De fusión Del hielo Desciende Al aumentar La presión Y que la temperatura Disminuye Cuando el gas Se expande Por los poros Vacíos En 1852 Lord Kelvin Propuso La utilización De la máquina De refrigeración Como medio De calefacción Introduciendo El concepto De bomba De calor Thompson Fue nombrado Caballero Barón Lord Kelvin Por la reina Victoria Y fue el primer Científico De la historia En ser parte De la cámara De los lores En el reino Unido Kelvin veía En las pruebas Del conocimiento Una nueva oportunidad Para aprender Lo cual Expresó En las siguientes Palabras Cuando estás Frente a frente Con una dificultad Estás enfrentando Un posible Descubrimiento Al igual que Francis Bacon También creía Que las verdades Científicas Nos llevaban A creer En Dios Dijo Hace 40 años Le pregunté A un amigo Caminando En algún lugar Del país Si él creía Que la hierba Y las flores Que vimos A nuestro alrededor Crecieron Por mera fuerza Química Él respondió No Y tampoco Podría creer Que un libro De botánica Se escribió Por mera Fuerzas químicas Al concluir Su discurso Ante la Asociación Británica Para el avance De la ciencia En Escocia En 1871 Lord Kelvin Proclamó Existen fuertes Pruebas De un diseño Inteligente Y benevolente En todo Nuestro alrededor Si alguna vez Las perplejidades Científicas Nos alejan De esas pruebas Vuelven a nosotros Con una fuerza Irresistible Demostrándonos A través De la naturaleza La influencia De una libre Voluntad Y nos enseñan Que todos Los seres Vivientes Dependen De un creador Y soberano Que está En constante Acción Luego agregó Durante mucho Tiempo He sentido Que había Una impresión General En el mundo No científico De que el mundo Científico Cree que la ciencia Ha descubierto Formas de explicar Todos los hechos De la naturaleza Sin adoptar Ninguna creencia Definitiva En un creador Nunca he dudado De que esa impresión Estaba completamente Infundada Me parece que Cuando un hombre De ciencia Dice que no hay Dios Ese hombre No expresa Sus propias ideas Claramente Está tal vez Luchando Con algunas dificultades El hombre De ciencia En el estudio De un pedazo De materia muerta Pensando en los resultados De ciertas combinaciones Que pueden imponerse Sobre ella Es Él mismo El hombre de ciencia Él mismo Un milagro viviente Lo que prueba Que hay algo Más allá De la masa De la materia muerta En la que está estudiando O que está investigando La ciencia Puede hacer algo vital Y fundamental Y eso es Demostrar Que lo que vemos En el mundo De la materia muerta Y de la vida Que nos rodea No es el resultado De la concurrencia Fortuita de átomos Kelvin Expresó La irracionalidad De la teoría Que supone Que la vida Comenzó Por casualidad De la materia muerta De la materia muerta O inerte Dijo La ciencia Aporta una vasta Masa de evidencia Inductiva En contra de esta hipótesis De la generación Espontánea Un examen Lo suficientemente Cuidadoso Ha descubierto La vida Como antecedente De la vida La materia muerta No puede convertirse En viviente Sin estar bajo La influencia De la materia viva Previamente En agosto De 1871 Uno expresó Si piensan Lo suficientemente fuerte Se verán forzados Por la ciencia A la creencia En Dios Encontrarán Que la ciencia No es antagónica Sino útil A la religión Para Lord Kelvin Al igual que Para Bacon Y Newton Era claro Que a partir Del estudio Profundo De la realidad Se podía utilizar Positivamente El razonamiento Para deducir Científicamente La existencia De Dios Kelvin decía La ciencia Afirma Positivamente El poder Creador La ciencia Hace que cada uno Se sienta Un milagro En sí mismo No es en la materia Muerta Que vivimos Nos movemos Y tenemos Nuestro ser Sino en la creación Y el poder De Dios Que la ciencia Nos lleva A aceptar Por medio De la fe Los biólogos Modernos Están llegando Una vez más A una aceptación Firme De algo Más allá De la mera Gravedad Químicos Y fuerzas físicas Y que lo desconocido Es un principio Vital Conocemos A Dios En sus obras Pero estamos Absolutamente Obligados Por la ciencia A admitir Y creer Con absoluta Confianza En un poder Superior Bajo una Influencia Que no es Ni física Ni dinámica Ni química Ni eléctrica Yo creo Que mientras Más a fondo Se estudia La ciencia Más lejos Nos lleva De cualquier cosa Comparable Al ateísmo Es concebible Que el éter Lumínico Lance Esos efectos Por casualidad Es concebible Que los colores De la mariposa O de una bella flor Sean fruto De un concurso Fortuito De átomos No Yo no sé Cómo expresarlo La idea La idea Ateísta Es tan absurda Que no veo Cómo puedo Ponerla En palabras Para cerrar Lord Kelvin Dijo A medida Que la profundidad De nuestra comprensión De las obras Maravillosas De Dios Aumenta Más fuertes Se hacen Nuestros sentimientos De veneración Y admiración En la contemplación De ellas Al tratar De aproximarnos A su autor Es decir A Dios Bueno Este es Lord Kelvin Genial Vamos Genial Vamos a Nuestro segmento Amor En clave de sol Diego Chicho A los oyentes Les gusta Lo que yo hago Así que ahora Presento otra sección Es hora De amor En clave de sol Y como antes Diego nos contaba Nos hablaba Sobre la maravillosa obra De Saint Exupery El Principito Encontró Diego mismo Una canción Muy linda Realmente Yo la verdad Que nunca la había escuchado De Nino Fuentes Que es un Locutor Y cantautor Argentino Que se llama Justamente La canción El Principito Y está basada En esta historia Tan conocida Así que Escuchamos A Nino Fuentes Interpretando El Principito No se sabe Quién es Ni de dónde Es que llegó Vino solo En un dulce Amanecer Y me hizo Y me hizo estremecer Una estrella Fue su hogar Y tan sabio Al razonar Los secretos De la vida Para él Eran simple Humanidad Siempre te esperaré Rubio niño Cierto encontró Y después de caminar Y mucho andar Solo y triste Se sintió A su amigo A su amigo Le pidió Le ayudara A regresar A su rosa Tan amada A su rosa A su rosa Y se puso A llorar Siempre te esperaré Rubio niño Pastor Siempre te esperaré Principito De amor Siempre te esperaré Rubio niño Pastor Siempre te esperaré Siempre te esperaré Siempre te esperaré Principito De amor La luna La luna juega Un papel importante Sobre el movimiento De los líquidos En los seres vivos La influencia De sus fases En la productividad Y en la calidad De los cultivos Se manifiesta A través del ascenso O descenso De la savia Cuarto menguante Es época de trasplante La biodiversidad Es vida Tiene capacidad De sanarnos Ya que más de 70 mil especies De plantas Y árboles De la tierra Se utilizan Con fines medicinales Proteger nuestro planeta Está en nuestras manos Sobre la defensa De los bosques Sobre la contaminación De las aguas Sobre el reciclaje De la basura Sobre la protección De los glaciares Sobre los peligros De la energía atómica Estamos cuidando Algo sagrado El aire Que respiras vos El que respiran tus hijos El que van a respirar Los hijos de tus hijos Estaba pensando Antes de ir con Amor por la naturaleza Que El principito Debería ser un libro De lectura obligatoria En las escuelas Tal vez lo sea No lo sé Pero Por lo menos A mí En la escuela secundaria O en la primaria No me hicieron leer El principito Si lo leí Lo leí yo aparte No sé Si vos te acordás Diego Si lo tuviste que leer De lectura obligatoria Y de De lectura obligatoria Y de repaso posterior Sí De análisis Obviamente Se entiende Nosotros tenemos Hijas Sí Leen cada cosa En la escuela Es un tema Que un día También tendremos que hablar Nos debemos Un programa Completo A la educación La verdad que Los contenidos Yo tengo Bastante Que decir Acerca de algunos Contenidos De las escuelas Pero bueno Será otro día Será otro día Bueno Vamos con algunos saludos Mensajes que llegan Por el Facebook De Amor por la Radio Y agradecemos desde ya Todos los que nos acompañan Clau Batista Dice Muy buenas noches Aprendamos juntos Los amigos de Paraná Dice Hola Verónica Polián Dice buenas noches Los hermanos mayores Los hermanos mayores Danito Marcianesi Dice hola chicos Buenas noches Lore Moreira Buenas noches chicos Susi del Reino Buenas noches chicos Clau Batista Dice Qué lindo el principito Dice Yo me acabo de enterar Bueno Lo que era aviador No éramos Bueno bien Muy bien Marta Quirantes Dice hola chicos Buenas noches Y acá Desde la cuenta Aprendamos juntos Tal vez sea Enzo El que escribe Sandomenny No sé quién Particularmente la maneja Pero dice Saint Exupery Vivió un tiempo En Concordia Entre Ríos Se dice que escribió Parte del principito Ahí Mirá Qué buen dato Verónica Polián Seguramente sea Enzo Porque Seguramente sea Enzo Porque tiene Es colega De Saint Exupery Claro Sabiador Claro Claro Tal cual Piloto Verónica Polián Dice Yo me enteré De grande también Bueno vamos Ya somos cuatro Lore de Moreira Dice Vamos vamos Qué feo Festejar No bueno Agrega Enzo El 6 de mayo Del año 2000 En el ámbito De la Feria Del Libro De Buenos Aires Viajó a Concordia Entre Ríos El escritor Richard Bach Autor del libro Juan Salvador Gaviota Para rendir homenaje A Antoine De Saint Exupery En esa oportunidad Se llevó un avión Del Aeroclub Ciudad de Paraná Modelo 1943 Y junto a un piloto De esa institución Richard Bach Voló por donde estuvo Viviendo Saint Exupery Muchas gracias También agrega Enzo El Principito Del año 1943 Es el segundo libro Más vendido de la historia Y también el segundo Más traducido Ya que está disponible En más de 270 lenguas Y dialectos En ambos casos Solo es superado Por la Biblia También fue elegido Mejor libro También fue elegido Mejor libro Del siglo XX En Francia Bueno, muchas gracias Enzo Adriana Rufiner Dice Excelente Hermoso programa Clau Batista Dice Cuántas hermosas enseñanzas Tiene el Principito Fabi Guardo Dice Una más bella Que otra Danito Marcianesi Un libro lleno De sabiduría Y belleza Clau Batista Dice Maravilloso Verónica Polián Bellísimas frases Andrés Wals Dice Así es La epigenética Es uno De los eslabones Hoy en día Para la comprensión Del ser humano mental Fabi Guardo Dice Hermosa canción Suci del reino Preciosa Verónica Polián Bella Bella Bueno Hasta ahí Los mensajes Un montón Para un lunes a la noche Así que gracias a todos Por acompañarnos Y ahora sí Diego Vamos con Amor por la naturaleza Bueno Bien Para todos los que viven en Buenos Aires Y especialmente para aquellos que no viven en Buenos Aires Y que nos acompañan Sepan que Buenos Aires es una de las 10 ciudades más ruidosas del mundo Miren que lindo Los niveles de contaminación acústica de la ciudad de Buenos Aires Se encuentran por encima de los límites permisibles Que establece la misma ley Que establece la misma ley De Buenos Aires Es nacional Claro La ley 1540 Que indica como límite 65 decibeles para las zonas residenciales Y 70 decibeles para las zonas comerciales Un estudio hecho por la cátedra de acústica de la facultad de ingeniería Que depende de la UBA de la Universidad de Buenos Aires Arrojó como resultado que Los niveles de ruido En la ciudad de Buenos Aires De día llegan hasta los 75 decibeles Esto es muchísimo Los principales fuentes del ruido Por supuesto Como nos imaginamos Son el tráfico Tanto los autos Como los trenes Y el tráfico aéreo también Las actividades de ocio nocturnas Las obras públicas Que muchas veces se hacen fuera del horario también Y las actividades comunitarias Como la recolección de residuos Que también es muy ruidosa Vos sabés que yo estuve en Ecuador A mí me tocó viajar a Ecuador Que uno podría entender que por ahí Argentina en algunas cuestiones Que tienen que ver con los servicios públicos Podría estar más evolucionado Más avanzado en Ecuador El camión de la basura Pasa tocando música No es mentira Pasa tocando música Qué bueno Y ustedes saben lo que son acá Los camiones de la basura Son realmente una máquina infernal Bueno Desde aquí lo único que les podemos decir Como aliento Es que el tiempo que están en su casa Traten de estar lo más posible en silencio Traten de utilizar Los aparatos de audio y TV En volumen bajo Si es posible no encenderlos Si no hay nada para ver Por supuesto Qué mejor que estar Con la mente Con los oídos descansando Lo que tiene que ver Con aspiradoras Y electrodomésticos Usarlos dentro del horario diurno Para no molestar a vecinos tampoco Empezar a acostumbrarnos también Que los ruidos que producimos en casa Nos afectan a nosotros Pero también afectan a los demás Y es muy Las consecuencias suelen ser Muy graves De lo que tiene que ver Con la contaminación acústica Yo aquí tengo Hay muchos problemas De nerviosismo De trastornos Del aparato digestivo Del sueño Y del aprendizaje Todo por la contaminación acústica Tratemos entre todos De tomar conciencia Y evitar un poquito Que siga avanzando esto Chicho De acuerdo totalmente Desde acá Tratamos de aportar Ese granito de arena Yo voy con una Una investigación Como dije al principio Trato de hacerlo rápido Porque se nos acaba el programa Que la risa Es posible en los animales O sea Se está investigando No hay ninguna conclusión aún Pero se está investigando Que los animales También se ríen Siempre Nada Uno pensó Que era algo Solo del ser humano Pero bueno Con el tiempo Se está estudiando Que los animales Pueden usar herramientas Que los animales Guardan luto Que se pueden reconocer En un espejo Y hasta pueden hacer Operaciones matemáticas Eso después lo veremos En otro momento Pero ahora Este estudio Se centra específicamente Que los animales También se pueden reír El artículo está publicado En la revista Bioacoustic Investigadores De la Universidad De Los Ángeles Dicen que se observó Que existen 75 especies Que participan En lo que ellos llaman Juego vocal O en otras palabras Risa La lista incluye A los primates Las vacas Los perros Los zorros Y algunas aves En especial Las hurracas Los investigadores Revisaron registros De ciertos patrones En vocalizaciones animales Como tonos altos O bajos Patrones rítmicos Y demás características De sonido De juego Aparentemente Los sonidos de juego Pueden ser manifestaciones De risa Que acompañan Los momentos de juego Más brusco Algo muy común Entre los animales Estos sonidos O estas vocalizaciones De juego Podrían dar señales Que permiten Que el juego No escale A un comportamiento Más agresivo Según reporta La página web FIS.org Uno de los investigadores Señala que la risa Parece ser un modo De transmitir información Sobre los estados En los que se encuentran Algunos animales En un grupo Y permitir la convivencia Entre ellos Cuando reímos Comúnmente Proveemos información A los otros Mostrando que nos estamos Divirtiendo E invitando A los demás A unirse Ya termino El juego Como la risa Tiene una función De integración En los grupos De animales Y una función Evolutiva Importante En un futuro Los investigadores Buscarán estudiar Las vocalizaciones De más animales Incluyendo aquellos Que puedan emitir Sonidos similares A la risa Pero con frecuencias Muy bajas Y más difíciles De detectar Esto está en estudio Pero yo no tengo Ninguna duda Que al menos Mi perro Se ríe Se ríe Vamos con el cierre En Amor por la Radio Al fin Llega la sección Que más me gusta Del programa Presten atención Jesús dijo El que se haga Pequeño Como un niño Será el más grande En el reino De los cielos Bueno Diego Si te parece Vamos con el audio De Claudia Que nos cuenta La agenda La fundación Impulso De una nueva vida Y después pegamos Directamente la canción Así que ahora Nos despedimos Directamente de la gente ¿Te parece? ¿Sí? Nos vamos Con la chinita del bosque Dale Pero primero la agenda Gracias Chau chau Hola chicos Buenas noches Buenas noches A todos los teleoyentes Bueno Les compartimos La agenda De la semana De Daniel Mañana martes Como todos los martes Va a estar A las 18 horas En Aprendamos Juntos Conducido por Ensu y Norma Y el cual se emite A través de todas Las redes sociales De la fundación Impulso de una nueva vida Facebook Youtube E Instagram Y a las 20-30 horas En Con Luz Propia Conducido por Laura y Claudia Y el cual se emite A través del Instagram Arroba Claudia Punto Luz Propia Y a través del Facebook Y Youtube De la fundación Después Este miércoles 30 de junio A las 22 horas De Argentina Y 21 horas De Chile Daniel va a estar Conversando Con Maite Flores Calvo A través del Instagram Justamente De arroba Maite Flores Calvo Desde Chile El sábado A las 12 del mediodía Daniel va a estar Conversando Con Fabián Ceballos En la radio El Sol De Capilla del Monte En el programa El Tercer Ojo Y luego A las 18 horas Como todos los sábados Va a estar En la emisión Especial De Amor por la Radio Conducido por ustedes Y la cual se emite A través de todas Las plataformas Sociales De la fundación Y a través Del Facebook De Amor por la Radio Así que Los esperamos A todos A compartir Esos espacios De vivos De Daniel Y a Recordarles Que pueden Dejarnos Sus preguntas Sea de forma Escrita A través De las redes Sociales O a través Del audio Bueno Eso es todo Les dejo Un abrazo Grande Y que tengan Una linda noche Como yo andaba Perdido Nos encontramos Los dos En un bosque De la china La chinita Se perdió Como yo andaba Perdido Nos encontramos Los dos Era de noche Y la chinita Tenía miedo Miedo Tenía De andar Solita Anduvo un rato Y se sentó Junto a la china Junto a la china Me senté Era de noche Y la chinita Tenía miedo Miedo Tenía De andar Solita Anduvo un rato Y se sentó Y se sentó Junto a la china Junto a la china Me senté Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio